Es el placer de saludarlo en vivo y en directo a Nelson Castro, que hoy estuviste, Nelson, en un pueblo que salió su gente a defenderlo. ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal, Dominique y Luis? ¿Cómo están? Bella noche para todos ustedes. Dos y media de la mañana aquí en Tel Aviv. Era un día muy intenso, marcado por la presencia del presidente Biden. Y nosotros en el sur, en la zona de guerra donde se completó el despliegue de las fuerzas militares y del ejército. Por lo tanto, la entrada, el avance a esta hora está confirmado. No se sabe cuándo ni cómo. En ese contexto, allí en el sur, estuvimos en Ofaquín, un pueblo que fue atacado y fue defendido por sus habitantes porque había solamente cuatro policías. Una defensa que fue dramática en un lugar en donde hubo fuego, sangre y muerte. Lo vemos. ¿Cuánta gente había acá, Iris? Dos. ¿Dos terroristas o dos vecinos? Dos terroristas, dos vecinos. La vecina de aquí se murió. La vecina de aquí se murió. Mira, este, la... ¿La vecina de acá murió? Sí, se murió. ¿Cómo están las cosas si la localidad ya ha recuperado la vida normal, sí? Eh, él pregunta, primero, ¿cuál es lo que está pasando? ¿cuál es lo que está pasando en este momento? No, no estamos en una... no estamos en una... no estamos en una... en una rutina de guerra y está la situación en este momento. La mitad de la ciudad está evacuada, ¿sí? Acá estamos cerca de dos templos, además, que fueron lugares en donde se combatió. Acá se combatió cuerpo a cuerpo, Marcelo, como vos ves, aquí no hay disparos de... de mis... de cohetes. Acá hay balas. La casa llegó y se... se luchó cuerpo a cuerpo. Se entraron en casas y en alguna de estas casas murió gente. Nelson, es clarísimo cómo salió todo el pueblo a defender su lugar y vos tuviste la oportunidad de recorrerlo. También hay una sensación de mucho, mucho nacionalismo y patriotismo. Veíamos las banderas, tratar de poner todo en orden rápido. Efectivamente, ese es el objetivo. El domicilio que nosotros vimos, allí en donde ustedes ven los ataques, Dominic, y donde hoy estuvimos, tiene además una historia muy particular. Porque uno de los que estaba luchando, tenía a sus padres adentro. Y entonces él le dijo a los policías, si tienen que matar a mis padres, mátenlos. Es mejor que estén muertos a que sufran la impiedad del secuestro. Eso te da idea, Dominic, del dramatismo, de lo que allí se vivió y del impacto que eso generó en ese pueblo que hoy prácticamente está abandonado con esas tareas de limpieza, con lo que representa, porque entonces allí no hay escuela. La gente tiene el espíritu de la defensa, pero el impacto emocional de lo que allí está pasando es muy fuerte, porque se tuvieron que ir, porque hay una escuela. Vos sabés que hay muchas madres que te van amamantando chicos que como consecuencia del estrés se han quedado sin leche en sus mamas y entonces eso también genera un problema. Es impactante el nivel de consecuencias que tiene esta masacre que se vivió hace aquí, hace 12 días aquí, Dominic. Nelson, la sumamos a Carolina que nos va a dar los últimos datos, la actualización del conflicto y seguimos. Carolina. Sí, Luis, Domi, lo saludo también a Nelson. Me parece que es clave hacer un balance de lo que ha sido la visita del presidente norteamericano Joe Biden a Israel. El anuncio de la apertura del corredor de Rafa, por supuesto estamos hablando del corredor humanitario, lo que funcionaría como cruce humanitario entre Egipto y Gaza. Ha hablado de una conversación, por lo que sabemos, telefónica con el presidente de Egipto para acordar esto. En principio sería el envío de 20 camiones, pero claro, hay que acondicionar ese corredor humanitario porque ha sufrido el impacto de alguno de los asedios en el territorio. De hecho, las propias autoridades del Cairo habían dicho que necesitaban que las condiciones de seguridad estén dadas. También Biden manda un mensaje para Israel y para las autoridades de Israel diciendo a partir de la propia experiencia de los norteamericanos, mientras experimentas la rabia, no dejes que te consuma. Me parece que en este sentido Biden está haciendo hincapié en algo que ha sido un eje de la gestión norteamericana desde el comienzo días atrás, que es apoyar a Israel incondicionalmente. Israel no va a estar solo mientras exista los Estados Unidos. Esta es la frase que se repite, pero con mucha atención a la crisis humanitaria que se está agravando en Gaza.